Buenos días, aquí, otro día de frío, si me ven con la misma gorra en todo el video es porque esto es lo que me encanta, y aquí estoy pasando una mañana con el príncipe de la casa, digan hola, hola, espero tengan una semana hermosa, que Dios les bendiga, y aquí seguiremos grabando un poquito de nuestro día, estos días hemos tenido eventos con Thais en la escuela, tuvo una presentación con su grupo de baile en Talent Show, y les dejo un poquito de este video, un pedacito, así que espero les guste, un beso, y por ahí les voy contando cómo vamos pasando nuestros días aquí en Miami, un beso a todos, bye, hasta luego, bye. iscribete 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 Gracias por ver el video. Buenas tardes, amigos y familia. Hoy estamos a sábado. En el comienzo del video les mostré una fotita así estábamos pasando en la mañana mis niños y yo. Ya que su papá hoy trabaja, así que estábamos nosotros solitos. Aunque ahora están con su abuela pasando la tarde con ella. Pero quería mostrarles porque voy a hacer una bebida de una muchacha que yo sigo que ella es mexicana viviendo en Turquía. Y di una receta de cómo hacer una bebida turca. Creo que se llama Airan. Que se hace con yogur, un poquito de agua y sal. Y la aprendí a hacer y ya la he hecho como en dos ocasiones. Pero hoy me acordé porque compré yogur ayer y voy a hacerla. Ella decía que era mejor como en yogur plane, como el griego. Y yo compré este en la tienda. Así que vamos a hacerlo. Yo lo voy a hacer en un recipiente. Bueno, yo calculo más o menos. Bueno, aquí no se ve cómo lo estoy haciendo, pero lo he hecho en un recipiente. Yogur. Y ahora le voy a echar un poquito de agua. Que no quede tan agua aún. O sea, se le echa un poquito de agua. Y después, bueno, después que le eches el agua, lo vas a licuar. Con esto, si tienes de esto, o si no, lo hace en la licuadora. La primera vez ya lo hice en la licuadora. Me quedó bien. Déjame conectarlo. Y ahora le he hecho un poquito de sal al gusto. Y ahora le he hecho un poquito de sal al gusto. Y ahora le he hecho un poquito de sal al gusto. Y así quedó mi aire. Buen provecho. Muy rico. Me encantó cuando lo vi. Cuando ella comenzó a hacerme, me gustó mucho. Entonces aprendí a hacerlo. Hasta le escribí para que me dijera bien cómo era. Pero sabe muy rico. Muy rica bebida turca. Dice que ellos lo toman mucho para todo. Así que, bueno. Buen provecho. Espero le haya gustado la pequeña recetita que aprendí. Besos. Y por ahí seguiré grabando cómo va. Termino nuestro sábado. Gracias. 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 Hola. Buenos días. Feliz domingo. Que Dios les bendiga. Que tengan un domingo hermoso junto a su familia. Voy a mostrarles un poquito cómo está el domingo aquí en Miami. Aquí. Déjenme mirar la cámara. Gracias por ver el video. 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 Ahora aquí en casa de su abuelita. ¿Qué tú haces papi? No extrañas a mamá. No extrañas a mami. No extrañas a mami. A ver, la niña linda. Buenos días, mi amor. ¡Qué linda! Hoy rompimos la dieta. Estamos a dieta de McDonald's. hães a mami. No extrañas a mami.